Baby, que amaba Hace rato que no soy nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta para vivir viejo tiempo Me salvo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no soy nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Cuesta para vivir viejo tiempo Me salvo hace tiempo Pe organizing gente Y no perdemos nada porque a mi Lo aprendemos pa' la suyo Y no perdemos nada porque a mi Lo aprendemos pa' la suyo Y no perdemos nada porque a mi Lo aprendemos pa' la suyo Y no dónde están por aquí Tamponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Qué mal lo puede pasar Que no vaya mal, estoy a parazar Que la mano solamente puede pasar Esto era un poquito difícil de empezar No sé si te convenza No tengo un roces alto por cruzanza Y si la cosa se pone trenza En mi cama recompensa, dice Baby, te amo de ti Así lo toquemos en la de ti Te voy por alguien pero ya te estoy Me tocaré y mi hijo quiere Pensar más que te voy por el mundo Dime, me déjame, me déjame Y nos prendemos para los hijos De la de mi tando no se porra 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 Baby, no